Música Ichigo vs los Capitanes, capítulo final, versión 2.0, o algo así La verdad es que ya había finalizado esta serie, pero la finalicé con una Battle Royale Y el final fue... raro, ya que el que ganó fue Toshiro, si mal no me equivoco Y pues, quedó un poco mal Así que decidí finalizarla como se debe Pero antes de comenzar un par de aclaraciones Primero, las estadísticas que utilizo son las estadísticas oficiales de Bleach en 2006 Esto para la saga de la Sociedad de Almas Y no tomo en cuenta nada más allá de eso, ¿de acuerdo? Segundo, a pesar de que son estadísticas oficiales He quitado dos cosas, o dos atributos Que son inteligencia y kido Esto porque yo ya tomo en cuenta esto al momento de las comparativas Además de que el resultado no quiero que sea tan obvio Debido a esto, tuve que cambiar las estadísticas de Ichigo Y creo que esto sería todo Sí, creo que esto es todo Pero bueno, aclarado esto, comencemos Capitán Comandante de la Primera División Yamamoto Fuerza de 60, velocidad de 100, resistencia de 100 y poder de 100 Como tal, Ichigo no tiene ninguna oportunidad Así que sencillamente, victoria para Yamamoto Pero para hacerlo un poco más interesante En una pelea uno contra uno Ichigo podría tener ventaja e incluso podría ganarle a Yamamoto ¿Por qué? Yamamoto generalmente no suele pelear directamente A menos de que sea un enemigo muy poderoso Debido a esto, es muy posible que Yamamoto subestime a Ichigo Dándole una leve ventaja Pero en el momento que Yamamoto se ponga serio Ichigo no tiene ninguna oportunidad Aunque Yamamoto solo utiliza su Shikai Ichigo no tiene muchas oportunidades Incluso en la serie, se necesitaron a dos capitanes para hacerle frente Capitán del Quinto Escuadrón Aizen Fuerza de 80, velocidad de 90, resistencia de 90 y poder de 100 Como sabemos, Ichigo no tiene ninguna oportunidad contra Aizen Así que, victoria para Aizen Pero para hacerlo un poco más interesante, otra vez No vamos a enfrentar a Ichigo contra Aizen Sousuke Sino contra Aizen el capitán Que era la fachada que tenía Aizen Esto puede ser un poco confuso Pero bueno, el capitán Aizen era un personaje bastante tranquilo Muy inteligente Y que cuidaba mucho a sus subordinados No sería el capitán más fuerte Pero tampoco sería el capitán más débil Estaría en un punto intermedio Susan Pacto tiene la habilidad de crear ilusiones Mediante el vapor o la niebla Aclaro una vez más Estamos hablando del capitán Aizen La fachada que tenía Aizen, ¿ok? Porque ya estoy viendo en los comentarios que dicen Aizen puede crear ilusiones perfectas y no sé qué Vale, vale, sí Sí, sí, eso lo sé, eso lo sé, ¿de acuerdo? Pero bueno ¿Cómo se hubiera dado este enfrentamiento? Primero Ichigo tendría que haberse encontrado con Aizen Antes de que éste fingiera su muerte Debido a esto, Aizen no podría usar todo su poder ¿Por qué? Porque si lo hace, su fachada quedaría al descubierto Por lo tanto, Aizen debería contenerse Y apegarse a las habilidades que tiene su personaje Que es el capitán Aizen Con esto en mente, Aizen no puede ganar ¿Por qué? Porque Aizen aún necesita a Ichigo para que sirva de distracción Mientras él aún está haciendo algunas cosas, algunos planes y más cosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí podrían pasar dos cosas La primera, Aizen se deja ganar y finge su muerte Siendo Ichigo el personaje que lo mate Pero ya que Ichigo no mata a nadie durante esta saga Es poco probable Así que sería la segunda opción Aizen se dejaría lastimar y luego se retiraría Dándole la victoria a Ichigo Y posiblemente ya en el hospital fingiría su muerte Capitana del segundo escuadrón Soyfon Fuerza de 100, velocidad de 100, resistencia de 60 y poder de 80 La habilidad de Susan Pacto le permite matar a sus enemigos con dos golpes en el mismo punto Soyfon le gana tanto en fuerza como velocidad Dos cosas muy importantes para poder contrarrestar su poder Por lo tanto, la única manera de que Ichigo pueda evitar su poder Sería que este le ganara en velocidad Sin la suficiente velocidad para evitar su poder Ichigo terminaría muriendo Ya que la resistencia y poder no sirven de nada Pues recordemos que con dos toques No importa lo fuerte que seas No importa la resistencia que tengas Vas a morir Si Soyfon te da dos golpes Mueres automáticamente Así que aunque no me guste aceptarlo Victoria para Soyfon Capitán del noveno escuadrón Towsen Kaname Fuerza de 60, velocidad de 80, resistencia de 70 y poder de 70 Además de esto, su Bankai roba los sentidos Mientras estés dentro de lo que parece ser una burbuja Pero, sus efectos pueden ser evitados Tocando la San Pacto de Kaname Lo que significa que solo recupera los sentidos cuando se es cortado por esta Ahora, en una pelea uno contra uno Kaname comenzaría con su Bankai Ya que posiblemente considere a Ichigo como una amenaza Ichigo no es como Kenpachi Así que posiblemente no se dé cuenta de cómo evitar su poder Aquí pueden pasar dos cosas La primera Sangetsu le ayuda dándole consejos o algo por el estilo Cosa que aunque interesante Es poco probable Lo cual significa que pasaría a la segunda opción Que es que Ichigo sea lastimado hasta el borde de la muerte En este punto despertaría su colo interno El cual es un tanto más agresivo que Ichigo Y tiene una personalidad más parecida a la de Kenpachi Por lo tanto, este se dejaría lastimar Solo para poder tocar la San Pacto de Kaname Y poder golpearlo directamente En este punto, Ichigo suprimiría a su holo interno Teniendo una pelea uno contra uno contra Kaname El cual seguramente ya estaría muy lastimado Y lo más importante Sin su Bankai Por lo tanto, esta es una pelea de desgaste E Ichigo tiene más resistencia Victoria para Ichigo Capitán del octavo escuadrón Kyoraku Fuerza de 70, velocidad, resistencia y poder de 90 Aquí me permitirán que haga un poco de trampa Pues Kyoraku mostró su Shikai Pero no mostró lo que podía hacer Pero lo mostró Que es lo importante Por lo tanto, los poderes de su Shikai Pueden entrar en esta comparativa Que son básicamente La de poder convertir todos los juegos de niños En realidad o en armas mortales No sé cómo decirlo básicamente Los juegos de niños se vuelven reales Y puedes morir en estos Ahora, en una pelea en serio Ichigo no puede ganar Sencillamente Ichigo no le puede ganar a Kyoraku Así que victoria para Kyoraku Pero bueno, hay un segundo escenario Que es básicamente el que pasó con Shad Que Kyoraku no se lo tome en serio Que sepa que realmente Ichigo no es malo Y que solamente intenta rescatar a Rukia Si es este escenario Kyoraku se puede dejar ganar O sencillamente no pelear Pero ya que son peleas a muerte Ichigo no puede ganar Sencillamente Ichigo no puede ganar Así que sigue siendo la victoria de Kyoraku Pero bueno chicos Hasta aquí esta saga Por mayoría de votos Ichigo hubiera rescatado a Rukia Que era básicamente la finalidad de la comparativa No sé por qué puse esta finalidad Pero bueno chicos Hasta aquí este video Espero les haya gustado Si así fue Pueden darle like Suscribirse aquí abajo Y comentarme Que capitán debió de haber ganado O debió de haber perdido Así que sin más Por el momento Me despido Y hasta la próxima